¿Qué es lo que se ha hecho en el desarrollo de negocios? Igual que tú en el desarrollo de negocios de base tecnológica, sino que además encontré amigos muy buenos, gente que ha aportado al crecimiento de mi negocio con ideas, con un tip, con un consejo, que realmente aportan una cantidad de valor increíble dentro del producto que tú logras hacer y que de hecho nos permitió ser galardonados por Apps.co como el mejor producto mínimo viable de la iteración 11. Entonces esa posibilidad de enriquecer tu producto desde los puntos de vista ajeno, desde las ideas que complementan, desde la experimentación continua, son lo que hacen que realmente aportes algo que realmente cambia la vida y da valor a las personas que buscan dar una solución con tu producto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!